Eventos Ruletas, va a haber un evento ruleta hoy a las 6 pm en el canal de Gizac, o más preciso decir, en su página de Facebook de Gizac, por favor ir a visitar, está en la descripción del video su página de Facebook, ahí podrán verlo hoy día, y la otra información es la ruleta que va a haber en evento Agosto, bueno se lo informaré en este video rápido y detalladamente, iniciamos con el video. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, este es un video emergencia, como decirlo así porque son las 5, y voy a iniciar un envío a las 6, tengo que editar este video lo más rápido, rápido posible para que puedan ustedes disfrutarlo, iniciamos con esta información de que dice ruleta en el título, ruleta y en vivo, indultos y otras cosas, pero lo más preciso es, como explicarlo, es esto, Hay un evento hoy día, mejor les aviso más anteriores, para que ustedes vayan ahorita entrando al link, por si acaso, porque va a iniciar a las 6 en punto, me dijo, es el evento de Gizac, va a haber, si leen ahorita como yo leo, esto dice, comparte y deja su like, ya fue confirmado, ya creo que ya llegaron a la meta, no sé, dicen, Zetos habrá indultos, y Zetos ha dicho, claro que no, si es así, creo que es mejor que puedes hacer una ruleta para los espectadores, o sea, un en vivo, que va a ocurrir hoy día, a las 6 pm, dice, con indultos, R-cash, y ítems, etcétera, o sea, que va a haber una ruleta con regalos, con premios, para los que estén en vivo, así que, creo que será como los tickets, cupones, ahí no, los cupones de en vivo, así creo que va a ser, así que estén atentos, si este video lo están viendo ahorita, por favor, ando en directo a donde Gizac, o Gizac, vayan, ahí está en el, en la descripción del video, como siempre, ahí está en su canal de Face, y vayan, miren el en vivo, y participen en este gran evento, un evento interesante, que digamos, el límite, ya, ya dijo, del 148, ya, creo que han llegado a la meta, no, no sé, seguro, no, este creo que este es del otro, y han compartido en otros grupos, y ya han llegado a la meta, eso, mira, han sido bastante compartidos, así que, sí creo que llegó a la meta, así que va a haber un en vivo con el famoso Gizac, por favor, míralo en su canal de Face, va a estar en las 6 pm, así que, por favor, mírenlo, si es que, todos los que me han preguntado, donde va a haber indul, los que quiero recuperar cosas, que quiero recuperar mi cuenta, y otras cosas, ahí va a estar en Gizac, hoy día, a las 6 pm, horario peruano, ya son las 5, en este video, así que, apúrense y mírenlo, deben estar mirando la meta. Y ya busco de la otra información, que, que les voy a dar, es de la ruleta de Zetos, o sea, Zetos va a ver, ser un evento, en el evento Agustis, que va a haber ruleta, pero, tenemos que llegar a la meta de 1500 likes, si ven este video, por favor, también voy a dejar en la descripción del video, el link exacto, para que les dejen su like, acá, del link de así, entran, solamente le dan like, o un emoticón, y listo, solo tienen que dejar su like, y comentar, es el como repito, nada más, nada menos, solo tienen que dejar tu like, llega a los 1500, y ya tenemos ruleta para el otro evento, y, no especifica el vivo, que va a haber en la otra ruleta, así que, ojalá que, por favor, que llegue una buena ruleta, les informo de eso, va a haber ruleta, para el mes de agosto, claro, si llegamos a la meta, así que, si ven este video, tenemos hasta el domingo, creo, para llegar a la meta, así que, por favor, compartan, no, no tiene que compartir este video, solamente entren a la descripción del video, está el link exacto, donde pueden ir directo, donde gmc2, donde su publicación, le dan like, y lo comparten, y luego, solamente, ahí tienen que, como decirlo, ahí tienen que esperar, nomás, que llegue a los 1500, compártelo, denle like, y compártelo, denle like, y compártelo a la publicación, y si vamos a llegar a la meta, y ahí, de paso, reclamamos, y es que, como decíamos, si es que llegábamos a la meta, tenemos que reclamar un buen premio, tenemos que darle spam, para que den unos buenos premios, si quedan unos cofres, como el agosto, box, 1 julio, agosto, claro, agosto box, en ticket de RK es de 350, o 3600, y unas cuantas cositas más random, para que sea perfecto para nosotros, este, que mando yo, si voy a informar, del evento, de esta ruleta, y esto, por favor, vayan a visitar donde gsac, ya deben estar mirando el video, mirenlo, participen de eso en vivo, perfecto, gran video, va a haber algo espectacular, creo, hoy día, y lo del setos, por favor, si es que tienen la oportunidad, vayan, denle like, ya que, muchas han esperado una buena ruleta, y ojalá que esta vez, setos nos cumpla, aquí dice, mira, ya estamos casi cumpliendo la meta, la primera meta, ¿qué? espera, 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 la primera meta, de, ahora, solo falta, 1200, ah, ya, falta poco nomás, ojalá que no nos joda, a ver, pero eso, a ver, bueno, tenemos que llegar a la meta, tenemos que joderle el mismo setos, llegamos a la meta, y si este no nos cumple el setos, le vamos a spawnear como, unos desgraciados, vamos a joderlo, sí o sí, a setos, si es que no nos cumple con nuestra ruleta, no, eso ya es su problema del día, él dijo que va a haber, y tiene que haber, si es que llegamos a la meta, claro, y lo de gsax, por favor, entrar y mirar el envío, ya de estar mirado, por favor, mírenlo, denle like a su video, y compartanlo, para que todos puedan participar en este gran evento, que dice, aircash, indultos, y ítems, ítems quizá puedan ser, como, unos extintos, unos bless, unos, un set, no sé, unas partes, bless, eso depende, depende, así que disfrútenlo, este video será editado y cortado muy rápido, porque necesitábamos subirlo, ya, ya, bueno, eso es todo, y nos vemos en otro video, por favor, darle like a las publicaciones que están en la descripción del video, uno, para que tengamos la ruleta, el próximo mes, que es en 15 días, porque inicia el 13 al 14 quizá, para otras semanas, desde agosto, no estoy seguro, porque la fecha termina el 12 de agosto, el evento julio, así que estamos a verlo por ahí, y el video de gsax ya debe estar en vivo, ahorita, ya, o, si no, que he subido muy antes el video, y ya debe estar, ¿cómo decirlo?, recién preparándose para el en vivo, así que, mucha suerte, amigos, y disfruten del en vivo de hoy día, y de las ruletas que se vienen, por favor, y no, no me, no me troleen, porque yo, yo, eso es todo lo que puedo hacer ahorita, con el que estoy hasta la última, si apurado, apurado, bye, bye. Gracias. Gracias.